Y vuelve el carnaval Mentira Se acabó tu brujería Ya no soy el que solía El que lloraba noche y día Me liberé Suenan trompetas al aire Que aban tambores al baile Aló Cristina, aló mi hermana Te invito a la caseta que la fiesta va a empezar Allá se prendió El carnaval Sigue, sigue mamá Aló Cristina, aló mi hermana Te invito a la caseta que la fiesta va a empezar Allá se prendió El carnaval Es que se prendió El carnaval Para la cosa Yo me esfuerzo con dos panes y una cola Yo me esfuerzo con dos panes y una cola Tú te encorda con langostas y un manar Le diré zorra y rabuelo Y no dirá nada No contestará Me parecía que se reía la condena Me botará Me humillará Me mancillará Me ultrajarán Luego me dirán Así que qué te pasa Que te invito muchas veces con la bebé color La puta que te dieron fue especial Ay, mi mamá Porororo Porororo Dime Dime, mamá Aló Cristina, aló mula Te invito a la caseta que la fiesta va a empezar Allá se prendió El carnaval Allá se fue El carnaval Vamos Para la barranquilla querida Arranca, pelá Que llegó la trim Con la rumba barranquillera Al carnaval Es lo que tiene El carnaval de tu ropa Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Es lo que tiene El carnaval de tu ropa Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Cuando llega el carnaval Como enloquece a la mamá Dame para la carnaval de tu ropa Es lo que tiene Es lo que tiene El carnaval de tu ropa Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Más barranquillero a la hija Más barranquillero a la rumba del carnaval Más barranquillero a la rumba del carnaval de tu ropa Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Otro van al carnaval Dispas va a poner la mano Y las pobres aporritas Pasan la noche y gritan Quítame la mano No ponga la mano Quítame la mano No ponga la mano Es lo que tiene El carnaval de tu ropa Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Es lo que tiene El carnaval de tu ropa Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Es una orquía de fiesta Donde sale todo el mundo Y luego a los nueve meses Es cuando salen los frutos Es lo que tiene El carnaval de tu ropa Tanto enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Es lo que tiene El carnaval de tu ropa Como enloquece a la hija Como enloquece a la mamá Después del carnaval La gente de Mequejo Se vive enquejando U, A, U, A, U, A, U, A Y en barrio abajo lo bailan bajito Y si no te abajan, te empujan, te jalan Y en rebolo, después que muere Joselito Lo meting en un cao Lo meting, lo sa cag Lo meting, lo sa cag Lo meting, lo sa cag Lo meting, lo ha Lo meting, lo sa cag Lo meting, lo sa cag La, 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 la... Mamá, el negro está rabioso ¿Quiere perear conmigo? Decíselo a mi papá Mamá, yo me acuesto tranquila, me arropo pie y cabeza y el negro me restapa Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, ¿qué es el aro que quiere el negro? Mamá, yo me acuesto tranquila Me arropo pie y cabeza Y el negro me destapa Mamá, qué sé raro que quiere el negro 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 Estrechón, pipón, culebra, tarra Patón, bocón ¡Oha! 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 Zapito, ojo, sin figuras, estrecho, pipón, culebra, tarra, patón, ojo, sin figuras Zapito, ojo, sin figuras, estrecho, pipón, ojo, sin figuras Zapito, ojo, sin figuras, estrecho, pipón, ojo, sin figuras ¡Arriba! 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 Má, má, má Má, má, má Má, má, má 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 ¡Sangón, hago yo! ¡Cuéntasela! ¡Sangón, hago yo! ¡Cuéntasela! ¡Sangón, hago yo! ¡Cuéntasela! ¡Banda, eh, eh! ¡Banda, tocó huela, niño! ¡Banda, tocó huela, niño! ¡Banda, carayole, encambote! ¡Banda, eh, eh! ¡Banda, tocó huela, niño! 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 ¡Banda, tocó Manga eeeee, banda toko wela ninyo Manga eeeee, banda toko wela ninyo Manga eeeee, banda toko wela ninyo What is a a a a a a a a sí claw como el a midión ma 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 osso ma 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 osso ¡Oh, no entonces, no dejen se mampe, no dejen se No más, no dejen se mampe, no dejen se Un día Para mambo, eh Eita, monganchico Para mambo Eita, monganchico 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 ¡Olela, Joselito Eita, monganchico 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 Volvió Juanita y dijo que no volvía Volvió con una maleta cargada de lejanías Volvió Juanita con su follera pintada De pájaros y colores, de amores y de canciones Qué bonita se ve llegando del aeropuerto Regresando otra vez a su gente y a su pueblo Ay Juan y Manuela, su linda piel de canela Cuando bailara la rumba en noches de luna llena Y su cuerpo de palmera, sabor de coca y canela Alegría y aguardiente resbalaban por las caderas ¡Bienvenida Juanita! Volvió Juanita y está bailando la brisa La plaza y las campanas, las flores y las sonrisas Y los recuerdos, calor de la vieja casa La tacita de café, el agua de la tina El amor se dio sin cambios y sin ventajas Y ahora vuelve a sentir tu tierra bajo las plantas Ay Juan y Manuela, su misma piel de canela Cuando bailara la rumba en noches de luna llena Ay tu cuerpo de palmera, sabor de coca y canela Alegría y aguardiente resbalaban por las caderas ¡Woo! ¡Otra vez es Cercito Morero! ¡Woo! ¡Baila Juana! ¡Dale Juana! ¡Woo! ¡Pap! Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiesta Juan está contenta Juan está contenta porque vuelve a casa Pa' bailar merengue, la cumbia y comparsa Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiesta ¿Qué falta por días? Juanita del alma Bienvenida seas, llegaste a tu patria Volvió, volvió, volvió Volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiesta Alegre está el barrio, todo es alegría Porque llega Juana de la lejanía Volvió, volvió, volvió Juanita Vamos a celebrar con una fiesta ¡Mira ahí! ¡Busca el alma! ¡Busca el alma fría! ¡Ey! ¡Juanita, ya llegó! ¡Ay, llegó, llegó! ¡Ya llegó Juanita! ¡Cajó su sabor! ¡Cajó su alegría! ¡Ay, yo lo sabía! ¡Llegó! ¡Que ya íbamos a ver! ¡Regresó a su tierra! ¡Que la vio nacer! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó la vi! ¡Vamos a cantar! ¡Llegó, llegó! ¡Vamos a compartir! ¡Llegó, llegó! ¡Sáquen el rechor! ¡Llegó, llegó! ¡Ay, saquen los pasteles! ¡Llegó, llegó! ¡La botella de roba! ¡Llegó, llegó! ¡Sáquenla, guardiente! ¡Llegó, llegó! ¡Vamos a amanecer! ¡Llegó, llegó Juanita! ¡Volvió, llegó! ¡Volvió, llegó! ¡Volvió, llegó Juanita! ¡Vamos a celebrar con una fiesta! ¡Ven a ver! ¡Mira aquí! ¡Ven a ver! ¡Llegó, llegó! ¡Ven a ver! Sáqueme eso de ahí Usted no entiende Sáqueme eso de ahí En Barranquilla, en el carnaval Se ven cosas, cositas y cosas Cositas chiquitas, cosota grandota Por ejemplo, un tipo inventó un muñeco Que el día de comparsa, el día maestro Llega a la caseta por querer entrar Pero como es grande y gordo, no puede pasar El tipo empujando por querer entrar Y la gente del baile comienza a gritar Mire señor, sáqueme eso de ahí Usted no entiende Sáqueme eso de ahí Mire señor, sáqueme eso de ahí ¿Qué problema? Sáqueme eso de ahí Al pasar por la puerta no cabe padrón Pero el tipo de sabio lo pasa acostado Cuando el tipo a la fiesta por fin lo rentan El baile de un tanguro, el muñeco comienza a bailar Es un simpático baile que ahora ustedes verán Mire señor, sáqueme eso de ahí Usted no entiende Sáqueme eso de ahí Mire señor, sáqueme eso de ahí ¿Qué problema? Sáqueme eso de ahí Empuja, empuja Sáqueme eso de ahí Empuja, empuja Sáqueme eso de ahí Empuja, empuja Empuja, empuja Uyere, 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 Uyere Uyere, 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 Uyere Arepa con huevos, semillas de marañón Uyere, Uyere, Uyere Puta y farra y tanga, papitas rellenas Uyere, 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 Uyere Moacillas sabrosas, jalao y mabil Uyere, 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 Uyere El tamarindazo, el guanabanazo Tira bola del trapo, toma tu guayao Mire señor Sálqueme el sol de ahí Empuja, empuja 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 Sálqueme el sol de ahí Empuja Empuja Es muy difícil poder decir Encuentra tropas y tres minutos Todo lo que se puede sentir Cuando su tierra rinde tributo Muy corto tiempo para expresar Muy poco espacio para escribir En Barranquilla podrás hallar Un poco más que en cualquier lugar En Barranquilla podrás hallar Un poco más que en cualquier lugar Desde Rebolo hasta Carrizal Y de la Ceiba hasta Barrio Abajo Barranquilla, Barranquilla Barranquilla es tu ciudad Barranquilla, Barranquilla Barranquilla es tu ciudad Y del paseo hasta Prado Mar Pasando por la felicidad Barranquilla, Barranquilla Barranquilla es tu ciudad Barranquilla, Barranquilla Barranquilla es tu ciudad ¡Gracias! Recuerda al vino que ya muy pronto En Magdalena podrás cruzar Sin hacer gola, sin navegar En cuatro ruedas vas a pasar Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla es tu ciudad Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla es tu ciudad Es un rizazo de tomar esa rienda Ven, no te alegres verás jugar La gusta y perra podrás probar Este sí es una ciudad completa Las muchachas de ahora Cuando van a un baile Le piden al picotero Que le ponga salsa Y todas las gozan Y todas las bailan Ahora en Barranquilla Y en el mundo entero Todos me preguntan Por los picoteros Y yo les contesto Que son los primeros picoteros Sigue, Jero, Paz Sabor de la boca Dile al picotero Dile al picotero Que me ponga salsa Dile al picotero Que me ponga salsa Dile al picotero Que me ponga salsa Aquí le estoy presentando A los picoteros Dile al picotero Que me ponga salsa Dile al picotero Dile al picotero Que me ponga salsa Dile al picotero De todos es el primero Dile al picotero Que me ponga salsa Apina bien Apina bien la contora Y pame el guito que quiera Cómete la penúltima, Piz Póngalo, póngalo, póngalo Y pague tu Qué me ponga salsa Póngalo, 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 póngalo Dile al picotero Dile al picotero Y pague tu Dile al picotero que me ponga salsa Ellos sí saben de salsa y el ritmo son primero Dile al picotero que me ponga salsa Ponme a gozar a la gente y tocame un disco de ambiente Dile al picotero que me ponga salsa Tienes mucho melador y más salsa que el pescado Dile al picotero que me ponga salsa Siéntame a la verdena para bailar con mi morena que está buena ¡Viva el Congo Grande! ¡Viva! Este año el carnaval lo voy a gozar con ganas Este año el carnaval Porque el pueblo ya escogió a su linda soberana Porque el pueblo ya escogió a su linda soberana Vámonos que va a llover que el camino es culebrero Vámonos que va a llover que el camino es culebrero Por aquí me voy metiendo como raíz de caña brava Por aquí me voy metiendo Por aquí me voy metiendo Por aquí me voy metiendo La mujer es la que pierde y el hombre no pierde nada La mujer es la que pierde La mujer es la que pierde El pato para volar, las alas, en cartucha El pato para volar, la ala, la de castucha El pato para volar, la ala, la de castucha El pato para volar, la ala, la de castucha La mujer para bailar, se adorna con caracucha La mujer para bailar, la ala, 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 con caracucha ¡Viva el Congo Grande! ¡Viva el Carnaval! Que la pasa dolerá, que a ninguno la enamora ¿Quién se la atreverá? Que a nadie por ahora Es que ella sea maluca, la condenada es muy bella Que me gusta, me gusta, pero no hay ticar que con ella 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 Porque el novio no ha tenido Aquí el diario le provoca De conseguirse marido Sale de la revena La pobre no se flecha Ahora le tienen ¡Viva el Carnaval! 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 Conquistador, vente para este año, como ahora la delantera, que te va a sacar el trago y se va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera. Conquistador, vente para este año, como ahora la delantera, que te va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera. Conquistador, vente para este año, como ahora la delantera, que te va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera. Conquistador, vente para este año, como ahora la delantera, que te va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera. Vamos a gozar la regaquera y se va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera y se va a quitar la regaquera. Vamos a gozar la regaquera. Vamos a gozar. 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 Ando borracho. Ando borracho. Hasta terror me vi. Sacale cera que ya quiero dormir. Ando borracho mi amor sacale cera. Porque con ella pasó la borrachera. Ay que tú me sacas. Ay que tú me tienes. Ay que tú me sacas. Ay que tú me tienes. Ay que tú me tienes. Oyo, Lanky. Vamos, cariño.